El señor Gifili, pues, ha regresado a Haití, y en qué coyuntura regresa Gifili a Haití? Se supone que Haití está en espera de una fuerza internacional que acude a pacificar aquel país, quitándole el control a las gangas criminales que en estos momentos hacen imposible una estabilidad económica y un mínimo de institucionalidad política. Se supone que Estados Unidos está muy metido en ese proyecto, o no se supone, lo está. Lo está, como evidentemente también lo está en cierta medida China. Están comprometidas con ese proyecto. El señor Gifili cumplió una condena en Estados Unidos. Él fue deportado en el 2017. Y entonces se le acusó de tema de lavado de activos, que de drogas, que de una serie de cosas. Pero él cumplió la condena. La pregunta es la deportación hacia Haití, específicamente hacia Haití. ¿Por qué se da y bajo qué compromiso se da? ¿Bajo qué compromiso se produce esto? Philip fue un jefe policial que después encabezó varias conspiraciones. Encabezó una conspiración contra Aristide en el 2004. Y siempre se le atribuyó una responsabilidad no negada en los atentados que se produjeron contra el presidente Leónel Fernández en el 2005. Que tuvo que ser sacado huyendo por la parte trasera del Palacio Presidencial haitiano bajo tiros y pedradas. Y entonces siempre se mencionó en eso al señor Gifili. Él, desde luego, no llega a Haití a permanecer con los brazos cruzados. Él es una persona que se siente con cierto llamado mesiánico a encabezar a su país. Él se siente un protector de su pueblo, como todos los populistas, que por eso es que hablan de mi pueblo, la pena que le da ver a su pueblo esto, aquello, todo. Él se siente ser un protector de su pueblo. Y desde luego que él va allí con objetivos políticos. Pero si Estados Unidos, y en Estados Unidos hay mucha incoherencia en estos momentos, si Estados Unidos está trazando una agenda clara hacia Haití, se supone que todo lo que haga o auspicie tiene que estar en consonancia con esa agenda hacia Haití. Nosotros nos preguntamos qué va a pasar con Gifili y el conflicto dominico haitiano. ¿Qué va a pasar con Gifili? Porque Gifili va a buscar el crecimiento de su liderazgo, porque seguro que aspira a convertirse en el líder de Haití, o en el líder de una parte de los haitianos. Entonces, el nacionalismo, el nacionalismo frente a la República Dominicana y los conflictos con República Dominicana son un punto. Son un punto. Vamos a ver qué pasa con Gifili y el tema por el conflicto con el canal. Vamos a ver qué pasa con Gifili y el tema de los conflictos fronterizos. Pero evidentemente que cosas hay que esperar. Cosas hay que esperar porque esto tiene implicaciones que ojalá no sean perturbadoras ni para nosotros ni para los haitianos. Entonces, señores, miren.